A continuación voy a cantar esta canción con mi amigo, mi buen amigo Miguel León Gusto amigo Vive de Napoleón Una elección La canción la eligió mi buen amigo Miguel León Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá Con lo que quieres, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirá Y cuando al fin llegue tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que amabas Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirá Trata de ser feliz con lo que tienes, luchando lo conseguirá Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirá La vida intensamente, luchándolo, conseguirá.